Bienvenidos a todos para lo que están viendo desde YouTube, acá estamos en vivo y seguimos con la explicación, listo gente disculpen eso seguimos con la explicación, cosas que pasan en vivo Bueno, alguna duda, alguna pregunta con esto que comenté, soporte y resistencia es clave identificar los puntos de venta y de compra, por ejemplo, voy a hacer un análisis más profundo en otro activo, presten atención por ejemplo, voy a poner cualquier quitomoneda que no me conozca el gráfico Solana, es una criptomoneda voy a analizar esto en vivo, no tengo nada, como ven me voy a activar algunos indicadores para analizar con ustedes y les muestro como analizo y les explico por qué primero, les muestro la manera en la que yo analizo ¿Quieren que lo haga? ¿Quieren que les muestre como analizo y que explique cada paso? ¿Cómo analizo yo un gráfico? Ni ame mucho, si no quieren no pero si quieren pongan que sí Yo estoy tomando mate El mate es esto, les muestro para que se ve así es bombilla, yerba mate no es marihuana, es yerba mate, que muchos dicen que es marihuana no y le pongo agua caliente es como un té es como un té esto perfecto, perfecto ¿Qué beneficios tiene? ¿Pumas, yerba? no a veces ¿Qué beneficios tiene el mate? te lo averiguo ya mismo mientras analizo bueno, estoy en gráfico una hora antes de continuar te muestro los beneficios del mate esto es ChasGPT estimulante, hialegizante antioxidante, digestivo aporte nutricional efecto diurético y salud mental son los beneficios del mate bueno, gente les muestro como analizo esto es gráfico diario Solana primero pongo gráfico, ahora, perdón primero pongo gráfico diario yo siempre empiezo un diario lo que siempre recomiendo es mirar todas las temporalidades pero empezar por la más grande primero por ejemplo, un mes esto un mes no veo mucho porque tiene poco gráfico bajo a una semana esto significa que cada vela equivale a una semana porque esto es en semanal esto de esta semana esto del anterior yo así bueno veo que acá hay una zona de compra ¿por qué? el precio toca esta zona rebota tocó esta zona que más o menos coincide y rebota y acá también ¿ven? hay mechas entonces voy a marcar ahora esta zona hago así ¿ven? coincide toda esta zona de compra acá esta mechita y acá bajo a gráfico diario si quieren pueden analizar conmigo abran su trading view y analizamos juntos y marcan lo mismo que marco yo esto es gráfico diario estoy mirando estoy analizando por si me ven callado porque tengo que observar prestar atención hay a veces que me paso horas analizando ¿sí? por ejemplo acá encontré una buena zona que es una zona próxima a alcanzar acá veo que hay dos mechas fuertes y un punto fuerte de venta porque el precio tocó esta zona se desplomó volvió a tocar esta zona y se desplomó hasta la zona que había marcado entonces voy a marcar esta zona que les mencioné así ven algo así ven como marco marco las zonas esta es una zona de venta zona de compra ¿qué otra zona puedo marcar? bueno acá vemos que hay otra porque acá también me coincide recuerden que en el análisis técnico se va se ha metido en la cámara puede ser ¿me escuchan? no sé si se me fue en internet o se me tiró en la cámara díganme si me escuchan si me ven se me tiró en la cámara yo la veo tildada ¿me ven ustedes? ¿seguro? yo no yo me veo tildado bueno perfecto muchas gracias no micrófonos no están activados porque somos muchas personas y es para mantener el orden perfecto bueno yo me veo tildado pero confío en ustedes con que se me ve bueno seguimos acá vemos que hay una zona similar que coincide que todo el mundo vendía ahí entonces la voy a marcar y lo que iba a decir es que en el análisis técnico primero se ve como marcar lo más grande y después vamos achicando estoy en gráfico diario todavía no bajé ni a horas ni a minutos se va achicando no es que analice en un minuto el análisis lleva tiempo primero hay que marcar las zonas hay que marcar todo y después toca ver si hay una entrada o en qué momento puedo ver una entrada acá estoy marcando y después quizás puedo borrar algo ¿cómo sabes que esa es una resistencia? por lo que expliqué hace un momento que es una zona de venta todo el mundo vende ahí esto es una una resistencia porque el precio toca esta zona y baja toca esta zona y baja acá también acá tocaba bajaba tocaba tocaba bajaba acá nuevamente y acá la rompió la rompió no todavía no estoy especulando no estoy no estoy especulando estoy analizando especular es abrir una operativa esperen que voy a ver con la cámara a ver si la puedo poner ahí está no sé si me ven ahí a ver destacar bueno seguimos voy a ver si veo algo más en gráficos diarios bueno acá tocó este pico lo puedo tener en cuenta lo puedo tener en cuenta este pico así pero no veo que coincida con con algo fuerte bajo a gráfico cuatro horas en cuatro horas ya me toca ver más de cerca si les digo lo que veo hasta el momento quiero ver quiero volver al gráfico diario lo que veo hasta el momento es que Solana que es la que estamos analizando rompió esta resistencia acá vemos que estaba esta resistencia bastante fuerte porque tocó cuatro veces y bajó y acá le rompió con fuerza también tiene que ver por la noticia que hubo ayer que las criptomonedas más que nada Ripple ganó un juicio con la SEC la SEC es el agente regulador de Estados Unidos ganó un juicio que es una criptomoneda importante Ripple que si la buscamos van a ver que subió un 70% en un día miren es una criptomoneda importante Sol no es si quieres hacer Ripple si exacto es lo que estoy diciendo como ven el día de ayer Ripple subió un 97% ya bajó un poco ya corrigió pero esto hizo que todas las criptomonedas suban Bitcoin también si vemos Bitcoin ayer subió bastante pero hoy ya corrigió todo y perdió prácticamente lo que ganó el día de ayer pero subió todo Sol V7 volvemos a Solana ahora explico que estaba analizando y seguimos y seguimos acá lo que vemos es que rompió esta resistencia con fuerza y cuando una resistencia se rompe ¿qué pasa? se vuelve un soporte como un soporte toda resistencia vulnerada se convierte en soporte porque lo que puede hacer Solana ahora es que sube baja y se posiciona por encima de este gráfico de este cuadrado y a partir de acá empieza a subir y acá tiene esta zona para ir a tocar entonces ¿qué se puede esperar? podemos bajar un gráfico de 4 horas y podemos ver podemos esperar que el precio se posicione por encima de este bloque rojo que marqué bajo una hora para ver si está respetando si miren acá en gráfico una hora está por encima está por encima y se puede buscar alguna operativa de este estilo acá queda este bloque muy largo se puede poner por debajo de la EMA de 20 19% no está mal solemos mandar estos bloqueos de este estilo y un TP por acá arriba que acá hay una zona también media chiquita pero hay una zona igual yo esperaría un poco más arriba porque tiene confirmación en una hora porque ven que acá está respetando a la perfección está respetando acá a la perfección y aparte está por encima de la EMA de 20 si bajo el gráfico 30 minutos también en 30 minutos está bien la veo bien pero en 4 horas todavía no tenemos confirmación yo esperaría otra vela de 4 horas que quedan aproximadamente 2 horas ven acá toca tengo que esperar confirmación mira acá Marcos está diciendo cositas bastante perfecto lo que dice pero está está un poco perturbando el zoom así que lo voy a eliminar igual voy a explicar por qué yo estoy analizando estoy analizando el gráfico y dice que no sabemos tradear bueno resultados como estos dicen lo contrario pero bueno al que perturba el zoom al que dice cosas y quiere molestar en simples palabras claramente lo quito desde el vivo por razones lógicas me parece que 7 marcos así que lo quito quitar me parece que ya lo eliminé listo pero eso gente está perfecto lo que dice pero ya empezó a atacar y a decir cosas y este es un zoom educativo así que el que ocasiona problemas lo sacamos ¿les parece bien? me parece que ya lo eliminé exacto acá estamos analizando un momento tranquilo y acá está el experto que gana un millón de dólares la hora y bueno ven como empezó a barriar se ve que le molestó algo cada uno analiza como quiere yo no tengo la razón nunca ustedes tampoco nadie tiene la razón el análisis es una opinión es un punto de vista yo no tengo razón nunca simplemente soy trailer yo no puedo ver el futuro pero nuestros resultados dicen que a mi no me va mal y a mi equipo tampoco así que eso les digo algo yo nunca tengo la razón en el análisis yo saqué un 99% la semana anterior de ganancia pero capaz hay otro que hizo 500% y hay otro que hizo menos 20% uno nunca tiene razón porque es una opinión yo no puedo ver el futuro capaz que ahora les digo esto acá puede haber una operativa de compra y de repente se desploma yo digo lo que veo capaz Marcos está viendo otra cosa está perfecto pero una cosa es dar tu opinión y otra cosa decir no sabes nada de trade déjame que te muestre cómo opero por qué pierdo en el grupo VIP una cosa es eso y otra cosa atacar y bueno andar pendiente de la vida de los demás y como tu vida es mala por así decirlo intentas trabajar a los demás a tu vida miserable en simples palabras yo siempre en los zooms toco esta clase de temas que que si vos atacas a alguien le decís cosas feas eso habla más de vos que de mí ¿se entiende gente? así que si en algún momento son cosas que pasan se entiende perfectamente lo que dice Marcos pero si en algún momento una persona te enoja algo que hace te molesta algo decíselo de buena manera porque si se lo decís de mala manera habla más de vos que de mí a mí no me afecta lo que me dijo Marcos porque todo lo que me dijo es un reflejo yo soy un espejo si vos me insultas eso se ve reflejado sigo yo sigo el zoom simplemente les quería dar esta reflexión que siempre cuando pasa algo por el estilo lo digo porque sirve el tener una mentalidad así ¿no? cuando alguien te ataca te dice cosas no es por vos es por él si vemos gente no que Marcos había entrado a a decir cosas nada más bueno gente sigamos muchas gracias por entender sigamos y si alguien quiere opinar algo lo puede hacer con educación y bueno acá lo que estaba diciendo es que tenemos confirmación en 30 minutos y en una hora ¿qué confirmación? ¿qué es confirmación? miren les explico voy a gráfico una hora yo les estaba comentando que el gráfico está por encima de la resistencia porque habíamos comentado que la rompió ven como acá tocó milimétricamente el cuadrado rojo que marqué y está está subiendo y encima tenemos esa razón de por qué presión debía subir está encima de la resistencia y acá tenemos otra razón yo uso mellas móviles como indicadores está por encima de dos mellas móviles que yo tengo marcadas tenemos dos razones de por qué gráfico tiene que subir y aparte otra razón que tenemos acá tenemos que irnos a bitcoin ahora les digo por qué es que bitcoin rebotó en su soporte tenemos muchas razones de por qué el precio de ciudadana debería subir hacia una zona superior y por qué he visto bitcoin si estamos analizando solana porque si bitcoin sube todo va a subir o la mayoría de las criptos van a subir y si bitcoin baja la mayoría de las criptos van a bajar porque el momento de bitcoin afecta a todas las demás cripto y por eso siempre que analices una cripto tienes que aunque sea ver un poquito a bitcoin analices cualquier criptomoneda tienes que ver a bitcoin siempre es así siempre es así gente parece que se unió Marcos con otra cuenta ¿no? se unió Marcos con otra cuenta y al día de ayer perdimos un par de operativas pero son cosas que pasan uno pierde todo el tiempo yo pierdo todo el tiempo pierdo todo el tiempo como trader pero bueno más de lo que pierdo esa es la idea se unió Marcos con otra cuenta es gracioso bueno ¿por qué digo que puede haber una oportunidad de compra? porque si Solana respeta este movimiento arxista que vemos puede ir a buscar tiene dos zonas la voy a marcar con otro color tiene esta zona que puede ir a buscar porque es una resistencia no tan fuerte pero es una resistencia fuerte ¿sí? ¿ven? porque acá tiene estas dos zonas acá Solana perdón tocó este precio y se desplemó fuerte y ahora puede volver a tocarlo y acá caer fuerte tenemos esa zona y acá tenemos otra ¿ven? lo importante es que sepan identificar esto son resistencias son puntos en los que el precio toca y se desploma pero ¿ven? como identifico el truco es este identificar las resistencias y soportes en un gráfico no hay solamente una resistencia hay varias son como puntos a superar son como barreras a superar hay más fuertes más débiles cuanto la temporalidad es mayor más fuerte es la resistencia por ejemplo esta resistencia roja son las más fuertes que hay está esta está este soporte está esto y si bajo a una hora veo estas que no son tan fuertes pero igual son puntos que hay que vulnerar y abajo a 30 minutos lo puedo ver con mejor claridad esto que he marcado y disculpen si me callo por el tema que estoy analizando estoy viendo si veo algo más pero en 30 minutos veo esto podemos tomar por ejemplo precio de entrada por acá stop loss acá el stop loss dígame para qué sirve después hablamos un poquito de temas de Martín de de que dijo dígame para qué hace el stop loss para qué sirve el stop loss es lo mejor que te puede pasar el stop loss es lo mejor que te puede pasar un stop loss controlado obvio exacto está como dicen reducir riesgo controlar las pérdidas y por qué digo que es lo mejor que te puede pasar a ver si alguien me sabe responder esto por qué digo que el stop loss es lo mejor que te puede pasar a veces yo digo como afirmaciones raras pero a ver si alguien la entiende a ver siganme diciendo por qué digo que el stop loss es lo mejor que te puede pasar me encantó me encantó el que le pegó exactamente fue Luis si no lo colocas puedes perder todo tu capital muy bueno muy bueno voy a explicar lo que dijo Luis por ejemplo la operativa se me va en contra yo acá digo por ejemplo digo Solana a partir de ahora va a subir abro mi operativa y de repente fuá se desploma bueno se desplomó no fue como yo pensaba y me tocó el stop loss pero fue un stop loss de menos 1.7% si la palanco por 10 es 17% pierdo 17% pero si no hubiera puesto stop loss y el precio de Solana cae cae hasta el infinito me funde la cuenta por eso el stop loss hay que usarlo siempre les quiero contar algo pero antes de contarles una experiencia mía les pregunto ¿se me ve la cámara? porque yo me veo congelado ¿ustedes me ven? y me gusta que me vean porque yo hago gestos ¿me ven la cara o no me ven? ¿se me ve? ¿me ven bien? yo no me veo ¿me ven bien? ¿se ve perfecto? muchas gracias les creo el tema es que me veo congelado yo por eso igual si abro acá mi plataforma de grabación si me veo igual si se me ve mal si se me escucha mal o algo díganme así hago modificaciones porque la idea es que me escuchen a la perfección bueno les quiero contar una experiencia mía que tuve como les dije yo me volví rentable hace aproximadamente cuatro años con forex y con minaya yo le he dado a full a eso y a acciones pero acciones no es trading sino es inversión es un tipo de diferente ¿no? de invertir y cuando empecé a operar futuros de cripto que acá tengo el VIP que en día de hoy perdimos dos operativas fuertes que les voy a explicar todo en el grupo VIP les voy a explicar todo y vamos a analizar por qué se perdieron ¿sí? pero acá tenemos el VIP de futuros y yo arranqué a operar este tipo de operativas en 2021 yo con las cripto me metí en 2020 cuando se puso de moda puedo decir que compré Bitcoin a 19 mil dólares entré antes del halving si no saben que es halving después les explico y empecé a esperar futuros en 2021 enero 2021 por ahí y me empezó a ir muy bien ganaba todo 20% 50% 60% 100% ganaba todo lo que operaba eso fue antes de tener este grupo VIP porque no voy a abrir un servicio si no lo sé manejar ¿no? y como me iba tan bien bueno ahí salió el grupo VIP de cripto y yo no usaba stop loss en un momento no usaba stop loss que te dice perder 3k u ACET no sé cómo pero luego vamos a ver por qué te decís eso yo no usaba stop loss porque me iba muy bien y le pegaba todo lo que operaba y me comí una bajada de Bitcoin les voy a mostrar qué bajada me comí miren esta cuál fue la bajada 2021 no esta no me comí una bajada un bear market esta bajada miren acá todo subía acá marzo febrero de 2021 subía todo yo ganaba 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 y de repente no usaba stop loss tenía varios longs abiertos me comí esta bajada y no tenía stop loss y seguía operando para promediar y bueno pierdo 100 ganó 90 quedó menos 10 pero bueno mejor perder un menos 10 que perder 100 y abrí varias operativas y me fundió la cuenta porque me comí toda esta bajada estuvimos dos meses bajistas me comí todas las bajadas en stop loss me fundió la cuenta de 5 mil dólares en ese momento para mí 5 mil dólares era dinero no tenía tanto como tengo ahora y fue un momento duro porque ya era rentable me iba bien y de repente me fundió la cuenta de 5 mil dólares y de ese momento jamás volví a no usar stop loss el stop loss es clave porque si hubiera puesto stop loss que como ven tenía el ego en las nubes en la estartófera porque yo me creía mejor del mundo porque ganaba todo todo salía tal como yo pensaba y bueno en ese momento tenía menos experiencia que ahora fue hace dos años y medio y me fundió la cuenta después obviamente empecé a hacer las cosas bien nuevamente a usar stop loss y luego ya pude recuperar todo y mucho más pero es por eso que hay que usar stop loss límite de pérdida mejor perder 10% que perder 100 por ejemplo las últimas operativas stop ego las últimas operativas del día de hoy las perdimos como ven Matic presión de entrada se desplomó y acá también la otra Atom pero perdimos menos 17 y menos 18 perdimos menos 100 con un TP3 se recuperan ambas como ven nosotros yo pierdo todo el tiempo a ver que dice el señor Alejo es imposible ser rentable sin usar stop loss seguí creciéndote el mejor y no sabés operar exactamente estar como un assist aprendí mucho de eso esos tres los vi en otro grupo de señales y los manda Walter no sé quién es Walter ni siquiera usaste stop loss ¿a quién le querés enseñar? robás señales porque no sabés traer mentiroso no sé quién es Walter y esto que acabo de comentar es algo que me pasó hace dos años y medio aprendí mucho de eso justamente en ese momento aprendí a no usar nunca más stop loss y aprendí a usar siempre stop loss por esa pérdida que he tenido que aprendí un montonazo de eso sí debe ser marcos con otra cuenta no sé quién es Walter y estas operativas las hago yo junto con mi equipo tengo a dos trailers que les pago mensualmente y trabajan conmigo esto en cripto y entre los tres hacemos las operativas así que que eso también tengo a trailers en forex en minayas porque tengo varios servicios tengo varias cosas que hacer y no puedo operar todo porque tengo que vivir también un poco y y trabajar todo es por eso que yo les pago a trailers que están supervisados por mí para enviar las operativas para todos ustedes obviamente trailers que los aprobé yo para que trabajen conmigo así que si querés que sea un mentiroso Alejo soy un mentiroso si querés que lo sea lo soy yo sé lo que soy y lo que no soy así que eso pero ven cómo modesta Marcos cómo modesta Marcos ¿no? sacó 3500% 50.000% es un crack te felicito Alejo lo saqué al señor pero eso se ve que Marcos tiene ganas de molestar tiene ganas de llamar la atención pero eso gente siempre usen stop loss yo acá les cuento mi experiencia yo aprendí un montonazo de eso obviamente siempre usaba stop loss pero como me iba también no ponía stop loss porque lo que hago muchas veces abro una operativa ahora una compra en bitcoin y la abro ahora y después le agrego el stop loss después le agrego el take profit pero yo no ponía stop loss porque me iba bien y aparte yo con mi operativa hago lo que quiero ¿no? uno cuando ya es rentable hace las cosas como mejor le parezca si quiere poner stop loss sino que no pero para operativas apalancadas hay que usar stop loss si no usas te puede te puede perjudicar como me pasó a mí hace dos años y medio y aprendí de eso obvio pero se llama ego lo que me pasó a mí y obviamente aprendí un montonazo lo que le dije al principio uno cuando pierde cuando la caga cuando se golpea cuando la pared cuando más aprende si yo seguiría ganando ganando no hubiera aprendido usar stop loss pero bueno acá lo hice es imposible ser rentable si uno no sale stop loss exactamente es tal como dice Alejo justamente aprendí un montonazo de esa pérdida opa acá se están viendo iPhone 13 Pro ¿será Alejo? ¿será este Marcos? a ver pero me gusta que diga estas cosas me gusta porque le respondo y ¿y qué más puede decir? yo muestro todo y cuento todo en mi Nias no se usa stop loss en minarias no se usa stop loss en la operativa pero sí en el plan de trading que ahora lo voy a mostrar el grupo de binarias es este si nos enseñas cómo detectar cuando es buena una entrada en minarias justamente se hace en las instrucciones en las instrucciones de uso cuando entran en el grupo yo les muestro todo golpean acá suben arriba de todo y pueden ver todos los videos en todos estos videos se les explica a la perfección cómo identificar las buenas operativas más que nada en este video ahí se muestra todo ¿dónde están? cosas de suma acá pero siempre cuando entran en los grupos VIP vienen las instrucciones que ahí siempre se explica todo y cualquier duda que tengan me hablan como ven acá tengo muchos mensajes ¿sí? ven ven tengo que responder estuve todavía trabajando tengo muchos mensajes me toca responder todo así que si no te respondí muchas gracias por la espera ya te responderé en un rato que voy a quedarme despierto respondiendo todo bueno gente díganme díganme todos al chat ¿qué les parece el suma hasta el momento? díganme expliquen varias cositas análisis técnico cómo marcar zonas si tienen alguna duda me la pueden decir les respondimos a algunos haters yo amo a los haters haters significa gente que habla mal de vos en simples palabras pero los haters están buenos ¿entendés? los haters son necesarios porque toda persona que hace las cosas bien tiene gente que le tira mierda lo van a ver en cualquier persona que tenga seguidores yo bueno entre los dos instagram tengo más de más de desde a mis seguidores en los teram grupo VIP toda persona que hace las cosas bien tiene gente que te tira abajo y con esto les quiero dar una leve reflexión que les sirve para la vida les sirve para la vida si ustedes están haciendo las cosas bien piensan que van por el buen camino y hay gente que los tira abajo sigan adelante tiene que desmotivar eso mucha gente se rinde porque tiene gente más que nada a seres queridos que te dicen no eso no sirve no lo hagas más te va a ir mal son haters a fin de cuentas pero no tienes que dar la importancia yo cuando arranqué con el train tuve en contra de todo el mundo y uno me dijo hacelo seguí adelante mis padres me decían no tenés que estudiar una carrera lo dejé la carrera tenés que estudiar una carrera algo seguro mis amigos me decían tenés que tener un trabajo seguro que te dé algo fijo por mes para mí no hay algo más seguro que que tus ingresos dependan de vos porque en un trabajo seguro estable un trabajo normal si a tu jefe le dan ganas de de despedirte lo va a hacer o si encuentra uno mejor que vos te va a despedir sin dudarlo tu trabajo estable no depende de vos depende de tu superior y actualmente me siento libre porque gano dinero cuando quiero porque quiero esa es la ventaja del trading yo desde desde chiquito quería tener esta libertad de tiempo y dinero yo mañana bueno mañana es justo sábado pero un martes me dan ganas de agarrar el auto agarrar el auto e irme a la playa lo hago ¿por qué? yo gano dinero con esto con el celular o con la computadora ¿por qué? porque hago trading si tuviera que ir a la oficina todos los días no podría hacer eso no está mal pero si todos acá están todos ustedes están en este sumo ¿por qué buscan salir de eso? díganme ¿ustedes por qué buscan ser traders? ¿por qué buscan ganar dinero de esta manera? porque si no pensaran como yo no estarían en este vivo y es por eso que hago estos vivos gratis que no tendría por qué hacerlos lo hago porque los quiero ayudar no es que lo hago por alguna razón porque yo qué gano haciendo este digo no gano nada gano el ayudarlos que eso me encanta el darles mi experiencia porque yo soy consciente que logré cosas que mucha gente quisiera lograr soy consciente de eso y no es que digo soy superior no al contrario soy consciente que logré cosas que hay gente que quiere lograr entonces me gusta ayudar a la gente me gusta ayudar a la gente después de que hago estos vivos contando mi experiencia mi conocimiento que tampoco es tanto tengo 21 años no tengo 104 años tampoco es mucho conocimiento que tengo pero leo muchos libros hablo con mucha gente por día ya lo vieron que la mostré el Tera tengo una habilidad que mucha gente quiere tener entonces me considero capacitado para hacer estos vivos para enseñar para dar cursos y la misma gente muchos de ustedes también me dicen que les sirve entonces lo sigo haciendo porque me encanta ayudarlos me gusta enseñar me gusta me gusta esto ¿qué les parece lo que digo? si alguien tiene alguna pregunta lo puede hacer a ver voy a leer un poquito de lo que me dijeron yo soy nuevo quería preguntar cuál es el frontaje que habría que invertir en las operaciones depende depende si preguntas en cripto en forex o en minarias y ahora les pregunto algo sobre el respecto al respecto perdón estoy leyendo lo que me dicen bueno gente les pregunto ¿qué mercado le gusta más? cripto forex binarias acciones índices yo por ejemplo tengo grupos de señales de binarias forex y cripto y aparte opero acciones índices no opero por una razón en especial sino que me gusta más binarias forex y cripto y aparte acciones bueno yo considero que toda persona debe tener ahorros en criptomonedas o en acciones por ejemplo un 70% de mi patrimonio están en criptomonedas es arriesgado esto que hago pero confío en las cripto yo las tengo acá las criptomonedas una wallet esto después acciones tengo 5 mil dólares en acciones y estoy en ganancia por 1.200 dólares pero es para dejarlo más largo plazo les muestro no tengo problema en mostrarles esto esperen que abro esperen que inicio sesión pero vale les voy a mostrar mi portafolio de acciones ¿quieren? pero ya les dije tengo 5 mil dólares más la ganancia ahora les muestro les explico ¿sí? esperen que justo limpie a Chase y me cerro sesión bueno acá les muestro el portafolio de acciones gente esperen opa bueno miren este es mi portafolio de acciones como ven tengo Ford American Airlines Microsoft Amazon Facebook Disney Apple Coca-Cola Pepsi Google McDonald's y Tesla y tengo 5.200 dólares en total pero de beneficio tengo 1.200 ¿esto qué significa? hagamos la cuenta ¿con cuánto capital arranqué con acciones? igual no metí todo de una sino que fui sumando y ahora va a Simartín yo gané 5.000 en la mañana este es mi portafolio de acciones y me gustaría meter más pero no voy a meter ahora cuando están todas las acciones acá arriba tengo que esperar a que el rato sea les explico cómo hago yo con acciones un miren ahí Claudio está diciendo que pegó dinero volvió chico este buenísimo menos 1.6.21 acá yo ingresé con esta cantidad de dinero y estoy en ganancia ven que sacó Claudio ingresé con esta cantidad de dinero y estoy en ganancia por 1.200 dólares bueno acá desde suma invertida 3.900 tengo disponible 141 para meter pero este es mi portafolio de acciones compro un libertex acuérdense de mí cuando pierden todo su capital con esta persona bueno yo les muestro los grupos B para que vean esta semana en cripto vamos negativos por aproximadamente 20% puede complicar la semana ya vamos a recuperar pero en el mes vamos a ultra positivos ya que la semana anterior menos 99% perdón más 99% y la anterior 120% lo importante siempre es ser rentables así vamos en el año lo importante siempre es ser rentables y hacer todo tal como indico porque seguramente Claudio y esta persona que dice que pierde dinero conmigo seguramente nos siga las cosas tal y como indico en cripto y en minarias venimos bastante bien en forex si venimos un poquito regular en la verdad en minarias y en cripto venimos bastante bien si vos haces las cosas tal y como indico te va a ir bien vos tenés que operar con el 10% de la cuenta en cripto y mover estos blogs ganancias cuando indicamos y operar todas las operativas porque si por ejemplo mandamos 5 señales ganamos 3 perdemos 2 y justo operaste 2 las 2 se perdieron claramente habrás quedado negativo siempre he intentado operar todo tal y como indico en minarias es lo mismo si vos no seguiste el plan de trading en minarias seguramente hayas quemado la cuenta porque el copiar operativas no es complicado pero requiere compromiso de tu parte si vos haces las cosas así nomás no seguís mis pasos no seguís mis instrucciones vas a perder te lo aseguro es por eso que cuando pagas el grupo y entras te envío las instrucciones te envío el plan de trading yo quiero saber porque esta persona está tan pesada diciéndote eso tengo dos dos hipótesis se dice o teorías dos razones primero porque opero mal y pierdo dinero o segundo debe ser algún competidor y le da enojo los resultados pero eso si vos haces las cosas tal y como indico y tenemos resultados buenos claramente te va a ir bien vinagas por ejemplo si vos haces el plan de trading si haces el plan de trading vas a salir positivo que el plan de trading te lo damos acá en un excel si en cripto haces todo tal y como indicamos seguir las instrucciones no sobre operas también justamente hace unas semanas en cripto lo tuve que explicar porque había gente que me decía que perdió todo su dinero con las operativas y demás y yo les preguntaba ¿por qué perdiste? y me decían que operaban con toda la cuenta si vos operas con toda la cuenta por operativa claramente vas a quemar la cuenta hay que operar con una pequeña ganancia es por eso que a partir de ahora estamos diciendo máximo 10% porque había gente que ponía 50% 100% si vos haces eso te aseguro que la cuenta la quemas y vas a hacer un Martín o un Claudio que no tienen idea de trading y vas a insultar cuando premasos vos lo empezamos a hacer hace poquito porque agarramos una racha negativa que es totalmente no normal y algunas personas me dijeron que quemaron la cuenta ¿cómo la quemaste? si después recuperamos todo y preguntándoles operaban con mucho capital si vos operas con toda la cuenta obviamente vas a perder ven acá mandé un audio 5 minutos explicando el problema y les dije a partir de ahora vamos a agregar con cuánto porcentaje operar pero yo siempre digo exacto si operas con toda la cuenta vas a perder opa se unió otra vez bueno ya no vamos a aceptar más gente pero ven que insoportable que está justamente operamos con Smart Money también miren miren cuánta atención quiere Chico que no voy a aceptar a más gente en el Zoom para evitar esto pero miren la atención que quiere bueno gente ¿les parece que hagamos el sorteo? ¿quieren que hagamos el sorteo? ya llegamos una hora y diez de vivo si me da bronca esto porque yo quiero así un ratito bien con ustedes con gente de calidad y se mete un idiota así nomás no voy a usar otra palabra se mete un idiota a tirar mierda ¿ven? miren esto lo saco y se une con una otra cuenta ya no voy a aceptar a más gente disculpen si juegos se salen o algo pero ya no acepto a más gente por eso para evitar idiotas porque no hay otra palabra porque claramente tiene ganas de atención y no tiene nada que hacer de su vida más que joder justo gana Claudio no pero les explico cómo va a ser el sorteo bien acá se están viendo gente pero como dije ya no acepto más a nadie para evitar que se buena otra vez el idiota este les cuento el sorteo va a ser como lo hago siempre yo voy a subir un reel a una cuenta de Instagram y les voy a compartir el link de reel y todos van a ir a comentar 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 y el sorteo se hace entre todos los comentarios voy a sortear van a haber unos 3 ganadores uno un mes de grupo VIP el que vos quieras por escrito binarias dos también y 3 15 USDT cuando ganes puedes elegir el premio que vos quieras ten en cuenta que el mes de binarias vale 30 dólares el mes el mes de cripto vale 45 y el mes de forex vale 40 perdón el mes de cripto vale 40 ten en cuenta si querés los 15 USDT puedes agarrarlos te compras una hamburguesa o si querés un mes de grupo VIP lo puedes tomar también el mes de forex 40 esperen que lo voy a anotar acá al lado escribo acá abajo un mes les digo los precios para que sepan un mes cripto 40 USDT y un mes forex 40 USDT después les cuento sobre el robot si les parece y les voy a mostrar los grupos VIP primero binarias y los muestro enteros primero les cuento un poco de resumen de cada uno binarias siempre estamos más o menos igual ganamos 38 perdimos 5 recuerden que eso se usa martingala pero hay que seguir el plan de trading si vos no seguís un plan de trading si no seguís un plan de trading seguramente te vaya mal con binarias es por eso que apenas en tercer grupo yo te envío el plan de trading si no lo seguís bueno yo no puedo hacer nada pero hay que seguirlo siempre ayer 36 perdimos 3 37 4 acá yo mostré como gané una que gané 62 dólares cripto este esta semana estamos un poquito regular por eso nos toca operar a full el fin de semana pero en cripto lo que pasa es que hay mucho riesgo pero se gana buena plata lo que nos pasa en cripto es que cada tanto agarramos rechazas negativas pero después recuperamos por ejemplo les quiero mostrar tuvimos una semana negativa hace unas semanas les quiero mostrar esto para que vean si ven acá hicimos un 120% pero la semana anterior a esta hicimos menos 67 fue una racha negativa perdimos todo lo que operamos y fue en ese momento cuando la gente me decía que quemaba la cuenta y yo le decía ¿por qué quemaste la cuenta? yo obviamente perdí como todos pero es imposible quemar la cuenta y es porque hacían esto que les indiqué que ponían mucho capital por operativa máximo 10% bueno no fue menos 75 y acá obviamente mandé un mensaje porque si hay una persona que no tiene mucha experiencia en el trading seguramente se frustre así como este chico que es un niño pero damos cuentas menos 75.5 más esto porque se los explico para que entiendan la rentabilidad no nos pasa casi nunca que quedamos súper negativos en el grupo de cripto nos pasó tres veces esta fue la tercera y en una semana quedamos súper negativos pero la siguiente semana más 120 generalmente recuperamos esto es la idea del trading es por eso que yo siempre digo yo pierdo todo el tiempo yo que me dedico al trading pierdo todo el tiempo ustedes cuando se meten al grupo ven conmigo van a perder todo el tiempo jamás van a dejar de perder se los digo ahora desde ya van a perder pero si hacen todo como indico van a ganar más de lo que pierden perdés por ejemplo 100 dólares ganás 150 que da 50 dólares positivo esa es la idea del trading y buscas ganar todo generalmente no tenés ni idea del trading te lo digo así nomás que opinan de lo que digo que opinan y la siguiente semana que ya les mostré más 99% y 144% esta semana vamos menos 20 aproximadamente nos fue nos fue un poco mal pero ganamos ves hoy ganamos un 20% pero después nos agarró la bajada menos 18 menos 17 me parece que vamos un poco más de menos 20 pero esta semana fue complicada hicimos varios profit pero la pérdida fue mayor nos toca para ver si recuperamos sábado y domingo si no quedamos negativos y toca recuperar la semana que viene pero eso pero a mí no me gusta que a mis grupos VIP se meta gente como el chico que estaba insultando antes que no tienen idea de trading obviamente no hay necesidad sabiendo pero aunque sea entiende donde te metes porque mucha gente entra diciendo quiero ser millonario no, no vas a ser millonario la idea es que copie las operativas aprendas la regla mano entiendas lo que es el trading y cuanto más conocimiento tengas y experiencia vas a hacer cada vez más dinero yo no soy millonario por ahora es un proceso exacto la constancia si vos te rendís a la primera pérdida vas a ser un fracasado porque fracasado es el que se rinde así que vos elegís si es un fracasado o no si has fracasado es una elección si vos te rendís a la primera pérdida no estás listo para el éxito no estás listo para ser un ganador yo perdí un montonazo hasta que dejé de perder y empecé a ganar pero eso nosotros no somos cualquier grupo no por nada tenemos la gente que tenemos y aparte estamos hace 3 años no somos un grupo con 1.000 seguidores en el grupo en cripto tenemos 32.000 seguidores en Instagram que no enfoca y en Brainy tenemos 20 y pico mil también no es que somos un grupo con 500 seguidores que arrancó ayer que no tiene trayectoria yo siempre digo eso métanse en grupos de gente que tiene trayectoria testimonios 32.000 seguidores testimonios y siempre cuando se meten en cosas digitales como trading o cualquier tipo de negocio fíjense los testimonios y todo lo que tengan 20 millones de testimonios tengo y resultados de hace años no resultados de hace una semana porque arranqué hace una semana no pueden confiar en cualquiera hoy en día veo que está queriendo unirse Sergio Lucas y bueno claramente es el chico este no pero entró un chico insultándolo chava entraba con otra cuenta claramente es un envidioso o una persona que no tiene vida o alguien que no tiene ni idea o todo junto es eso porque dedicar tanto tiempo a tirarle mierda a alguien claramente es una persona que no tiene vida pero eso gente entiendan que cuando entren al grupo conmigo van a perder van a perder mucho pero si confían hacen las cosas como indicamos y obviamente nosotros ponemos de nuestra parte para buscar las mejores operativas tus resultados van a ser iguales a los nuestros y son más positivos que negativos y Forex últimamente nos estuvo yendo regular es la realidad ya estamos trabajando para mejorar pero las últimas semanas fueron complicadas ven acá menos 38% más 20 menos 12 menos 29 la semana anterior más 33 pips que es positivo pero muy poco pero es la realidad siempre hay que mostrar todo últimamente los mejores grupos son mineras y cripto en los míos Forex no estamos teniendo buenos resultados o resultados tan buenos en comparación a los otros grupos pero vamos a repuntar es la realidad son tres grupos diferentes totalmente distintos uno con el otro y y es la realidad si vamos a semanas anteriores hemos tenido como 2-3 semanas negativas seguidas es por eso que a varios bueno esta semana fue buena más 151 pero a varios de los que están en el grupo de Forex les dije te cambio la membresía adivinad el suscripto que nos está haciendo mejor y luego abriés a Forex igual las últimas dos semanas fueron positivas pero hubo semanas negativas seguidas pero es por eso que ven acá menos 58 pips acá mandé un mensajito es por eso que cuando nos va mal pero mal en sello les doy alguna solución te cambio un servicio te doy más días no pero los que van a ganar son ustedes Javier ahora explico todo porque cuando anuncie ganador va a ganar si están en vivo si o no si justamente últimamente estuve en los últimos días estuve trabajando invirtiendo más dinero para mejorar el grupo de Forex porque durante mucho tiempo no fue bien el tema que los últimos dos meses tres meses agarramos una racha horrible pero son procesos es así el trading si justamente John me decía que fuera estamos mal y le dije si yo lo sé mejor que nadie y es por eso que te digo pasa también hay en Cripto y cuando mejores Forex te meto las últimas semanas hemos recuperado no sé si la pudiste aprovechar pero es la realidad y eso pero en Cripto en el año vamos así falta agregar junio que junio más cintipico creo que no fue no sé si lo he publicado pero el editor me lo mandó y cintipico no fue en junio así que después tengo que actualizar esto y en julio no sé cuándo vamos porque estamos a mitad de mes no hemos sacado cálculo y bueno eso siempre muestro todo si no va mal no va mal es así es el trading si no entendés el trading si vos querés ganar todo no trabajes conmigo yo quiero trabajar con gente que tiene a este tema que como lo digo de una manera que no suene que no suene mal ¿no? con gente que piensa lógicamente por así decirlo con gente que entiende y con gente que está dispuesta a aprender y gente de mente abierta así suena más o menos bien el tema que estoy a punto de decir algo que no está bueno pero eso bueno gente ¿hacemos sorteo? voy a subir un reel y les voy a compartir el reel para que todos pasen a comentar y a comentar y a bueno así a comentar para el sorteo ¿no? y vayan diciendo vayan diciéndome en el chat ¿qué les parece el video? díganme todos en el chat ¿qué les parece en este momento? estoy buscando un video para subir ¿dónde está el reel? lo voy a publicar tranquilos estoy buscando un video para publicarlo pero si todo lo que perdemos recuperamos aparte siempre digo no soy yo no soy una persona que arrancó con los grupos de señales hace una semana llevo años y te mando resultados de hace años y siempre busco tener la mayor calidad posible y comprometerme al máximo con los clientes que serían ustedes ¿no? pero me enfoco en eso vamos a perder se los digo de ya yo no te voy a decir un IT y vas a ser millonario mañana ¿no? porque muchas personas su marketing por así decirlo es venderte algo que no es yo te digo la verdad si no te gusta no te una yo no quiero que se una en simples palabras un boludo que me va a insultar yo quiero que se una una persona seria una persona seria y que está comprometida y que entiende un poquito no tienes Instagram agarra el Instagram de tu madre por ejemplo o aún así porque vas a ir por Instagram seguro capaz algún familiar o algo que tiene Instagram le mandas el enlace y que comente si lo ganas a esa persona lo ganas vos ahora tranquilos estoy buscando un video bueno para subir el tema es que los videos buenos los tengo en este celular y estoy buscando en este video acá encontré uno bueno no entendí lo que dijiste Rafael hermano yo creo que se equivocaron usted escucha todo no entendí gente no se salgan del vivo porque si se salen no las voy a aceptar porque ya no se toma más gente bueno alguien tiene alguna pregunta al respecto de todo lo que dije a ver estoy la paciencia es la clave y obviamente si llamé en Instagram cuando le mande el enlace ¿no? ahora se lo muestro y le mando todo tranquilos estoy subiendo el video y le voy a mandar el link van a participar todos 2K seriedad es lo peor solo comentamos el reel comentar y dar me gusta ¿cuánto debo tener la cuenta para operar y ser rentable? cero para ser rentable tenés que arrancar cuenta demo vos no podés ser rentable operando con cuenta real porque si no sos rentable y usas cuenta real te aseguro que lo vas a perder todo porque ¿cómo vas a operar con dinero real si no sos rentable? no sos rentable significa que perdés y que no estás listo para ganar en cuenta real esperen que lo quiera ser compartido el el video listo claro subir si lo voy a mandar si lo voy a mandar esperen ¿dónde están? voy al Instagram se está subiendo bueno y les aviso que si me siguen en Instagram quizás les habla una cuenta que se hace pasar por mí ¿sí? pero ¿cómo identificar una cuenta falsa de la mía? una cuenta falsa no tiene un reel de un millón de me gusta 53 mil me gusta fíjense eso una cuenta falsa tiene un me gusta acá actualizo y les envío el video que acabo de subir esperen un segundito pero fíjense eso por favor lo de las cuentas falsas si lo siguen o algo yo nunca te voy a seguir ya estoy intentando tener la verificación es por eso que me puse una foto mía puse mi nombre estoy intentando conseguir la verificación para ya combatir con las cuentas falsas pero no me la da todavía acá subí el video te lo voy a compartir vayan todos al video comenten todos comenten comenten y den me gusta muchos comentarios comenten muchas veces igual comentar cosas relacionadas con el con el vivo y demás perdón con el vivo con el video les voy a leer el video la gente no tiene paciencia para ser rentable en el tren en dos años pero si tiene paciencia para ir a un trabajo que vaya por 40 años son cosas de la vida ¿no? te pones a pensar en eso y es raro una persona que va a un trabajo por 40 años de su vida que odia a ganar no sé 500 dólares al mes en vez de dedicar 12 años al tren al estudio para ganar miles al mes vayan todos comenten den me gusta y mientras comenten den me gusta voy al baño que me estoy haciendo mucho piss voy al baño tardo un minuto obviamente me lavo las manos y ya vengo si mientras comenten todos acá les dejo el link de instagram hagan clic y vayan a comentar ya vengo voy al baño tardo un minuto un minuto ya vengo comenten todos vamos a ver vamos a ver Gracias. 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 Listo, gente. Ya volví. Bueno, a quien no tiene Instagram o que se haga rápido o sino que le mande el enlace a una persona que tenga Instagram y que comente. Si ganas esa persona, ganas vos. A ver, ahí acepté a una persona. Espero que no sea el bobo este que se me está a insultar. Bueno, gente, comenten mucho, comenten mucho. Cuanto más comenten, más chances tienen. No es lo mismo que haya un comentario tuyo que haya 20, por ejemplo. Hay 41 comentarios. Lleguemos a ciento y pico y hacemos el sorteo, ¿sí? ¿Cuántas personas somos en el vivo? Somos 31. ¿Cuándo dirá quién es el ganador? Cuando haga el sorteo, ahí va a salir. Van a ver todo, tranquilos. A ver. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta mientras? Todo lo que quiera que vaya comentando, dando me gusta. ¿Será el sorteo? Sí, yo mismo, en unos minutos. Anda para allá, bobo. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta sobre mí? ¿Quieren preguntarme algo a mí específicamente? Sobre trading. ¿Jaitón de riesgo, puedes explicar algo? Buenísimo, sí. Voy a explicar algo. ¿Jaitón de riesgo es lo más importante? Necesito saber si siempre utilizan Martingala cuando no gana la operación a la primera. Sí, Martingala se usa en minarias. Se usa siempre que perdés. Máximo dos veces, tal como indican las instrucciones. Backtesting. Le abro el perro. Ahí viene el perro. Se muro. Mira acá el perro. Este es Leon. Leon, ¿cómo estás? Backtesting es como operar pero sin operar. Es como analizar y ver que tu análisis se cumpla. Por ejemplo, lo que estaba explicando con Solana al principio del vivo. Que yo había acá montado como una operativa. Estaba analizando pero había trazado como una operativa. Todo el WSTP no aparece. Bueno, no aparece, pero estaba trazando como un análisis de una operativa que podría hacer. Y si se me da bien, bueno, ahí tengo un Backtesting positivo. Porque se dio mi análisis. Acá está, acá está el gráfico. ¿Ven? Yo había planteado entrar, por ejemplo, acá y que el precio vaya subiendo. Y bueno, si se me da este movimiento, bueno, eso es Backtesting. Analizar y ver si se cumple pero sin operar. Es eso Backtesting. Después vamos a ver temas de gestión de riesgo. Si damos binarias sin Martingala. Bueno, todas son sin Martingala. Y en Martingala se hace cuando es necesario. Pero si querés no puedes hacer Martingala. Porque acá te muestro el resultado. Si querés no hace falta hacerlo. Ganamos dos a la primera. Con Martingala siete. Acá cuatro. Igual este día mandamos pocas porque las mandamos a partir de la mañana. En Martingala se hace cuando es necesario. Y en Martingala es rentable. Si lo usas correctamente. Si lo usas mal, no. Esperen, voy a cambiar el celular que se está trabando mucho mi cámara. Pero Martingala es binarias. Es necesario. Pero para hacerlo correctamente. Tenés que seguir el plan de trading. Porque si no lo seguís. Te puede ir mal. Ahí me puse el otro celular. Y voy a seguir poniendo sus preguntas. ¿Dónde está el zoom? Ahí. Sí, bueno. En Argentina eran las 3 am. Estuve como hasta las 10 más o menos. Y después me dormí una siesta. Siesta de dos, tres horas. Y estuve toda la tarde trabajando. Y operando. El backtesting es lo más importante. Ya hago backtesting todo el tiempo. Por ejemplo. Analizo varias entradas. Analizo 10, por ejemplo. Capas entro a dos. Y las horas las miro. Para ver si se cumple. Podés operar todas. Pero no se recomienda para nada. Hay que seguir el plan de trading. ¿Cuánto porcentaje de la cuenta? Máximo 3% de la cuenta. Tal y como indican las instrucciones. Accediendo al grupo. ¿Hay oportunidad de una asesoría 1 a 1? ¿Chat? Bueno, vos tenés acceso a mi chat todo el tiempo. Acá como ves tengo muchos mensajes. Pero si te referís a asesoría 1 a 1 conmigo por Zoom. Eso es un servicio aparte. Y muy limitado que no tengo con cualquiera. No, comentan lo que vos quieras Inco. Si fuera rentable estuviera en persona viendo la presentación de Messi en el Inter. Sí, se presenta el domingo. A ver. Son y 34. Y 37 más o menos. Hago el sorteo, ¿les parece? Bueno, el tema de los nervios es emociones. ¿Por qué te pones nervioso? Yo no me pongo nunca nervioso. Si pierdo, perdí. ¿Qué pasa si pierdo Martingala 2? ¿Me muero? ¿Me cortan el brazo? No, pierdo un poquito de dinero que después recupero. Levantas en tu plan de tren como que perdiste y volvés a los siguientes días para poder recuperar. No es que pierdo y pierdo la casa. Bueno, sí. Depende de alguno, ¿no? He conocido a cada uno que invierte la herencia y la pierde. Se hacen las cosas mal. Al fin de cuentas no pasa nada. Hay caso, exacto. Bueno, ya saben que yo hablo con mucha gente. Acá vieron mi tera. Ven mi tera. Encima todos los mensajes de la mañana tengo. Respondí mucho, ven. Pero tengo muchos mensajes. Igual no dediqué mucho tiempo a responder, es por eso. Estuve con otras cosas. Estuve con el lanzamiento del curso y demás. Que si no saben estoy lanzando un curso en vivo. 10 clases. Solamente 25 o 30 personas. Nos quedan 7 cupos libres más o menos. Si les interesa pueden entrar. Es de pago, obvio. 25 o 30 personas nada más. Sí, siempre duplicar en Martingala. Contra tendencia es... Te lo explico rápido. Al principio lo expliqué, pero lo explico nuevamente. Contra tendencia. Por ejemplo. A ver qué gráfico les pongo. Yo tengo una tendencia bajista. Por ejemplo esta. Y acá me dice que hay un sube y no la voy a operar. ¿Por qué? Porque estoy en contra de la tendencia. Estoy en contra de la tendencia. Vos tenés que operar a favor. Si acá hay una señal sube y no la opero. Pero si hay una baja, sí. Porque estoy a favor de la tendencia. Buscar siempre eso en las operativas. Para maximizar la eficacia. Gestión exponencial. No se usa la palabra gestión exponencial, sino que se usa la palabra interés compuesto. Eh... ¿Saben lo que es el interés compuesto? Eh... Operar binarias en celular. Por poder podés, pero no lo recomiendo para nada. Usa computadora. Si no queda otra, si yo uso en celular, pero... Pero... Pero usa computadora. ¿Cuánta cantidad coloca en el martingales? La misma que colocó a la primera. El doble. Tal y como digan las instrucciones. ¿Cuánto tiempo recomiendas esperar entre operaciones para volver a operar? O sea, te referís a, por ejemplo, gano una hora y la segunda en qué momento la opero? ¿Te referís a eso, Gaby? Perfecto, hago el sorteo Bueno, muy buena pregunta Gaby ¿Cuánto tiempo recomiendo esperar? No recomiendo esperar un tiempo Sino que esperar cuando te sientas cómodo Y en horario que haya una señal Y aparte de analizarla Mirar el tema de la tendencia y demás Que se explica todo en las instrucciones Y si tienes alguna duda me puedes hablar Que te voy a responder lo más rápido posible Me dice Cris ¿Cómo se retira el dinero? Con Skrill Si sos de Venezuela con ADB Cash ¿Han testado? ¿Por qué solo WMG Max? ¿Esos de Jazz con la tendencia? Te scopaban pero no entendí Bueno gente, vamos al sorteo Díganme ¿Qué premio le gusta más? ¿Un mes de Grupo VIP? ¿O 15 WSDT? ¿Qué premio les gusta más? Bueno Les comento Hacemos sorteo Hablamos un poquito Y después me voy Que me tengo que ir Al gimnasio Y en el gimnasio contesto Sus mensajes Hago dos cosas a la vez Contesta mensajes Y de paso Entreno ¿VIP? Matemáticas hijo Sí, oye El meme del pollo Bueno, todos quieren Grupo VIP Sí, obviamente Como me viene más El grupo VIP Pero que elige Los 15 WSDT Es como que hay un meme Hay un meme De Zooms anteriores Que quedó así Que es como Que elige los 15 WSDT Es para comprarse Algunos gramos Algunos entenderán Pero es un meme Eso Es como un chiste Que tenemos En los Zoom Si elige los 15 WSDT Es para comprarte Algunos gramos Porque es como Plata fácil Y alcanza Para comprar Es un chiste Que tenemos En los vivos Ya que Hace unas semanas Hacía vivo seguido Últimamente No estaba haciendo Vivos tan seguido Porque Como dije Ando con el lanzamiento Del curso Y demás cosas Y no me podía Dar el tiempo Pero ¿Quieren que siga Haciendo vivo seguido? Uno por semana? ¿Le gustaría? ¿A qué te referís Con poco capital Héctor? ¿Cuánto? ¿Le gustaría Más vivos Seguido O no? Díganme todos Si no quieren no ¿Eh? Si con 20 Puedes iniciar Binarias A la misma hora ¿Les gusta esta hora? Más temprano Más tarde Igual a esta hora No puede ser Siempre Pero hoy sí Pero miren Lo super A ver Lo ¿Cómo lo digo? A ver Que va Pero miren Lo comprometido Que están ustedes Con su futuro Y con su vida Todos A esta hora Están tomando Drogándose Emborrachándose Yendo de fiesta Yendo de jodas Yendo de jodas Y ustedes acá En un vivo Mejorando Adquiriendo conocimiento Lo super felicito Todos Están Yéndose A drogarse Hasta las 5 de la mañana Tomar alcohol Emborracharse Humo Música fuerte Ustedes acá En un zoom Aprendiendo Trading Aprendiendo sobre dinero Siéntanse Superiores Siéntanse De ese reducido Grupo Del 1% Exacto Se pueden hacer Las dos cosas Pero a lo que me refiero Es que En vez de ir De joda Que Te resta más De lo que te da Estás acá Recibiendo conocimiento Conocimiento Si 70% Yo por ejemplo Termino el zoom Me voy al gimnasio Que mi gimnasio Son 24 horas Y en el gimnasio Voy a responder mensajes Muchas gracias Antonio Si obviamente Los haters Me molesta Que estoy explicando Y está el idiota Ahí comentando Quierendo llamar la atención Y bueno Obviamente Me molesta por ustedes No por mi Yo recibo insultos Todos los días Así como cualquiera Cualquiera Que hace las cosas bien Recibe insultos Por ejemplo Messi Obviamente Yo no Soy esto Al lado de Messi Pero Lo que digo Es que Hasta el mejor jugador De la historia Recibe insultos Diarios Cualquiera Cualquiera que hace las cosas bien Recibe insultos Pero Hay que mentalizarse Que no te afecte Bueno gente Hacemos sorteo Ganadores 1 Ok Como que no anda Pocos participantes ¿Qué significa esto? A ver Regreso otra vez La ur Ven que tengo El teléfono Tapándome Caray comentarios Eh no Vamos haciendo De alguna Siempre hacemos así Así como Más O sea Más emocionante Bueno Messi Argentino Y Campion del Mundo Bueno gente Me estás cargando Otra vez Los comentarios A ver si lo podemos hacer De una vez El sorteo Les paso Les cuento Les comenté recién Que estoy lanzando Un curso Que van a ser 10 clases en vivo Enseñando nuestro Método de operativa Y Y van a ser Cupos reducidos 25 30 personas Todo clases en vivo Y si les interesa Les puedo contar más Les digo Que tiene un valor No es barato Porque El valor que te Que te brindamos Es único Y aparte Nunca hicimos algo así Un curso En vivo Conseñando nuestro método Siempre nos enfocamos En señales En robots Y lo del curso Me lo están diciendo Hace años Que haga un curso Un curso Eh así Grabado Mío Y bueno Está en proceso Pero ahora Tengo ganas De hacer un curso En vivo Solamente 25 30 personas Cuando puse La info Me hablaron Cientas Pero Han comprado 19 Creo hasta el momento Porque son solamente Personas Comprometidas Que en serio Quieren aprender Y que están dispuestos A invertir En su formación Y en su futuro Porque si no estás dispuesto A invertir En tu formación Y en tu futuro ¿Cómo esperas Obtener dinero? Yo por ejemplo No pasa nada Rafa Yo por ejemplo En mes de mayo Estamos en julio En mes de mayo Me gasté 7000 dólares En formación Nunca gasté Tanto en formación Yo nunca pagué Formación de trading Nunca Estoy ahora Pagando formación Más que nada Para aprender más Sobre otros tipos De Narubros Para enseñarles Mejor a ustedes Por ejemplo Yo invertí En un mentor De De coaching Para hablarles Mejor Que se me entienda Mejor Explicar Mejor Después en otra persona Que me va a ayudar A Alcanzar Más gente Y que en esto Hayan cientos De personas Que está bueno Aprendimos entre todos Pero me lo Tiene mucha formación Y en mentores Obviamente Yo prefería Meter esa plata En bitcoin Pero Pago 7000 dólares En formación Y después Gano mucho más No sé por qué Me dice Pocos participantes Tengo mucha gente Ahora pongo El ganador y dos Muchas gracias Chris Pero actualmente Ya cuento Con editores Bueno gente No sé por qué Me dice Pocos participantes Así que Hagamos el sorteo A la antigua ¿Qué significa A la antigua? Abro los comentarios Y hago así Como que desliz Esperen que me aparece Si cierra comentarios No sé por qué Miren lo que me dice No hay comentarios A ver En método celular Disculpen gente Problemas técnicos Me dice No hay comentarios Si entran Les aparecen Los comentarios No aparecen Miren Si pero 279 Pero no aparece Y no es que Son muchos comentarios Tengo videos Con miles de comentarios Y aparecen No hay comentarios Pero miren Pero miren Bueno Nunca me pasó esto ¿Ven ese video? Uy Que raro En la computadora Tampoco me salía A ver Actualizo No me aparece Bueno gente No sé por qué Rarísimo Pero bueno No pasa nada Hagamos el sorteo Con Eliminatorias ¿Les parece? Para los que Estuvieron en TV Zoom Saben a qué me respiro Sí pero Comenta tú Algo en el Instagram A ver Voy a intentar eso Pero no aparece En comentarios Si no aparece en comentarios Ahí está comentando A ver Ahí comenté No hay comentarios A ver Entré con otra cuenta Listo 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 Entré con otra cuenta Y salen ahí Listo Es que han desolucionado Pero voy a ver Si me anda Esta plataforma Bueno Se desbloqueó Miren Voy a ver Si me deja Esta plataforma Copio la ur Sí Buenísimo Muchas gracias Bueno a ver Si con la plataforma Me anda Bueno Voy a aceptar acá A dos personas Este Luis Pino Se estaba antes Pero Manuel Díganme ¿Ustedes están En el grupo VIP? ¿Quién está En el grupo VIP? Yo pera Algunos de ustedes están Pero algunos no ¿Estás en el grupo VIP? Sí No Hablo De todos los VIP En general Si Luis Casi No te acepto Tuviste suerte Porque reconocí Tu nombre Buenísimo gente Buenísimo Que me pregunten Sobre mí Que le cuente Lo que sea Aparte del trading Salió Pero jodiendo Bueno Quedan dos minutos Para que se carguen En los comentarios A ver si se puede hacer El sorteo Opa Ahí cargó No Dice poco participante No sé por qué Sare eso Bueno Voy a hacer el sorteo Así Deslizando A ver ¿Cómo va el Ford? Bueno Para que no lo sepa Hace poquito Me compré un auto Un Fiesta Me compré Es el auto Que siempre quise Mi primer auto Yo tengo Licencia Hace 8 meses Apresionalmente Mi primer auto El Fiesta Es el que siempre quise Me lo compré Con lo que gané Con parte de lo que gané En vez de mayo En vez de mayo Me fundí Entre el auto Las formaciones Pero bueno Ya se recuperó ¿Qué tal Argentina? A mí personalmente Me gusta Pero el tema Lo que no me gusta Es la inseguridad Que has Cada 10 segundos Hay que mirar para atrás Que no te sigue alguien Para robarte ¿Cuántas horas Y horario duermes? Si madrugas Para ver el mercado El tema El tema Que yo Con tema Horario Este complicado Porque A mí me cuesta Dormir de noche A veces No puedo dormir Duermo parte del día Y con el aero Es algo que tengo Que mejorar Justamente Justamente ¿Cuánto levanto Un press de banca? Actualmente Levanto mucho menos Porque estoy lesionado Del hombro Y de la muñeca Pero mi mejor momento 110 Así ya Ahora Capaz 70 Si 360 tenemos Pero actualmente 70 Por ahí Porque no puedo Cargar tanto Por la muñeca Y el hombro No Yo café no tomo O muy poco Porque no me gusta Opero Cuando Cuando quiero En simples palabras Si No es que tengo Un horario Si tengo ganas De operar A la madrugada Lo hago Tengo ganas De operar A mediodía Lo hago Opero cuando tengo ganas ¿Puedo divertir en escasa? ¿Aquí eres alguna? Yo sigo viviendo En la casa De mis padres Primero Porque estoy cómodo Mi casa es muy grande Tengo mi espacio Me llego bien con mis padres Los quiero aprovechar El tiempo que estén Porque No es que son jóvenes Mi papá tiene N65 Mi mamá 55 Los quiero aprovechar Mientras estén vivos Y No tengo la necesidad De mudarme Pero eso Hace poco Me dio cuenta de eso Que mis papás Están envejeciendo Fuman todo el tiempo Así que Por eso tienen la vida Reducida Y los quiero aprovechar Mientras estén vivos No, no soy hijo único Pero me llevo bien No es que me molestan Nada Así que Estoy bien acá Lo que no me gusta De vivir con mis padres Es esto Tengo la cama atrás No me gusta Oficina Junto con la cama Pero bueno Soy único No soy único Tengo un hermano mayor Que se mudó hace años Y hermanastros Bueno gente Hacemos primer sorteo Miren como lo voy a hacer Voy a mostrar acá Y voy a deslizar Para abajo Para arriba Y voy a A seleccionar uno ¿Cuántas primas Le levantas ahora? Dirían por aquí ¿Cuántas primas? No entendí bien eso Si te reflejas Si tengo primas Tengo una Pero no la conozco Bueno gente Hago sorteo Primer sorteo Voy para abajo Todo Voy para arriba Voy para arriba ¿Ven todos? ¿Mi cámara? Para abajo Voy para arriba Otra vez Para abajo Para arriba Para el costado En diagonal A ver Este ¿Quién es Nicolás Núñez? Nico Núñez Hijo de puta Te hiciste recién en Instagram Me parece ¿No? Vos decías que Que no tenías Instagram ¿Puede ser? Ganó Nico Núñez Justo ¿Pero qué no tenés Instagram? Tenés 300 seguidores Ganó Nicolás Núñez Háblenle al privado Insultándolo Porque él ganó No mentira Hay que felicitarlo Felicitaciones Ahora iba uno Y te decía De puta ¿Quién ganaste vos? Yo quería el premio Eh Bueno Felicitaciones Nico Felicitaciones ¿Quieres decir algunas palabras Por audio? Si querés Puedes activar el micrófono Si era mentira Que no tenía Instagram Si querés activar el micrófono Decir algunas palabras Podés A mí me gusta Que los ganadores hablen Si mentira Con que no tenía Instagram Perfecto Nico Felicitaciones Y comenta ¿Qué primero ¿Qué premio querés? 15 WCT O algún VIP ¿Y qué VIP? Quedan dos premios todavía A ver acá dijeron Que soy real Y que no alquilo el ambo Para engañar Eso habla bien de ti Muchas gracias Y yo muestro todo ¿Querés marihuana o VIP? Exacto ¿Querés comprierte gramos De marihuana o querés Grupo VIP? Recuerden que lo de marihuana Es meme Porque 15 WCT Es como Trata rápida Para comprar eso Tentador No se decide Nico Llama A A A su proveedor Lo está llamando Sí, sí, sí Ahí viene respondiendo Lo que dijo Johnny Me parece que fue Eh, no Anthony Bueno Parecido Disculpa Hola ¿Qué crees? El porrito ahora O Hacer plata Y después comprarte Muchos porros Perfecto Nico Quiere VIP de binarias Felicitaciones Alame Tegram Y después te damos Acceso al grupo Entonces Nico Eligió la opción De hacer mucho dinero Para después Vivir fumado Buenísimo Te felicito En vez de Uno o dos porros Ahora Decide Comprarse Muchos gramos Cuando ya tengan Dinero Bueno Perfecto Perfecto Jamaica ¿Qué crees que son? A ver Perfecto Perfecto Nico Bueno Segundo premio Segundo premio A ver Voy para abajo Bajo de todo Bajo de todo Subo un poquito Bajo más Bajo más ¿Quién va a ganar? Comenten todos ¿Quién gana? ¿Quién va a ganar? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Miren si gano yo Este ganó Este ganó ¿Quién es? ¿Quién es? Héctor Salvatierra Héctor Salvatierra Ganó Héctor Salvatierra Héctor S Muy bien Héctor A ver Las fotitos de Héctor No Tampoco Los pongamos así Muy bien Héctor Felicitaciones Acá ganó Héctor Exacto Héctor ¿Qué crees? ¿Unos gramos? ¿O el grupo B Para después Comprarte más gramos? ¿Qué crees Héctor? Está difícil Viernes a la noche Descansar Despejar un poco De la semana Suscripción a Bracers También puede ser una opción Para que no entienda Estamos jodiendo Que consigue el premio De 15 USDT Que puede comprarse Algo rápido Como una hamburguesa Pero jodemos Con 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 La Bracers Me deja pensando Y Héctor Vip de Cripto Muy bien Eligió La decisión De hacer plata Para después Comprarse muchos gramos Muy bien Te felicito Héctor Aplausos para Héctor ¿Querés decir Algunas palabras? Activar el micrófono Hablar algo Si no querés No pasa nada Bien Me lo trajo Mi papá De México Es un poco grande Ahora voy De marihuana O intentable Eh Mírenlo Está tan fumado Que no pueden Que no pueden Inscribir Bueno Felicitaciones Después hablame Así te damos El acceso Al grupo Vip Bueno gente ¿Le gusta esto? Así Sorteos así Este espacio Le digo A ellos Yo Estos Zoom Me los tomo Como charla De amigos A este gran Escrime Me los tomo Como charla De amigos Que les respondo Lo que sea Jodo con ustedes Ven que No es algo así Que estoy con trajecito Formal Jodo con ustedes Y aprendemos Es mi manera De enseñar Y de relacionarme Porque yo no busco Una relación Solamente de Mentor El alumno A parte De ser mentor De ustedes Me gusta Relacionarme Que me conozcan Yo conocerlos A ustedes Capaz Algunos Perfieren De otra manera Pero así Como soy yo Y como me manejo Yo me gusta Conocerlos En relación Con muchos De ustedes He hablado Lo saben Ahora puedo Identificar A Christopher Lucrecia Con Manuel Durán También he hablado Y después Con muchos Más de ustedes Pero ven que Hablo con mucha Gente yo Con algunos Me he juntado También Con los que son Más de la ciudad Más o menos cerca O unos de amantes Para Free Fire También Es buena esa Bueno gente ¿Creen que vayamos A por el último Premio? Por ti No me escribime Héctor ¿Querés que hagamos Vivo operando Binarias Como hacíamos antes? ¿Quieren que Volvamos a operar En vivo Como hacíamos antes? Antes cuando Operamos en vivo Se unían 400 Personas 500 personas El tema es que Lo dejé de hacer Porque no tenía Más ganas En simples palabras No tenía más ganas Es por eso que Dejé de hacer Esa creciente Vivos Pero Si lo piden mucho Lo puedo volver a hacer Operativa Amigos Binarias Pero están los videos Grabados De cuando lo hacía Pero lo dejé de hacer Porque No sé Como Porque yo tenía Mucha presión Porque Todo lo que yo Operaba 500 personas Lo operaban conmigo Y después Si perdíamos Bueno Obviamente Se unen personas Que no tienen Ni idea de trading Y les tengo que explicar Que la pérdida es normal Y demás Y bueno Pero lo podemos poder hacer No No es que me da miedo Sino la presión A mi mismo están más Los videos Así tranquilos Hablando Jodiendo Enseñando Obvio Pero más así Charlas de amigos Como lo llamo Todos ustedes Son mis amigos Y yo quiero ser su amigo Esto es más tranquilo No es como el otro Que tengo que Estar más centrado Por eso Prefiero estos videos Pero si quieren Hacemos Vamos a por el tercer ganador Hacemos El último sorteo ¿Lo hacemos? Dígame Si no quieren No eh Me quedo yo con el grupo VIP Y bueno Y terminamos Me voy al gimnasio Voy en auto Que hace un resfri Hace 8 grados Hice 10 Pero hace 8 grados Voy con el auto Me quedo a 5 cuadras Y gimnasio No gimnasio No mandes nada Sofo Listo Hay 24 personas En el vivo No es que hay 500 Y bueno Ahí si Exacto Encima En vivo Que insultan Obviamente No pasa nada Pero Cuando uno insulta Los otros Les afecta ¿Entendés? Por eso Yo echaba al chico Este que insultaba Porque Si alguno de ustedes No entiende mucho De tren o demás Le puede afectar Lo que dice el otro Es por eso Que saco A los haters Porque si no A mí me gustaría Seguir hablándole Y cerrarle El orto Como se dice Acá en Argentina Que lo hice Y lo terminé echando Por eso Para que no Perturbe el clima Exacto Es como un penal De la final ¿Entendés? Igual Muy pocas veces Hemos perdido en vivo Muy pocas veces Bueno gente Último sorteo Listo Listo Upa Se salió un icono Núñez Lo uno nuevamente Miren Bajo 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 Subo un poquito Subo un poquito Bajo Bajo ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Para mí Gana Alguien que está en este zoom ¿Quién va a ganar? 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 Cristian Basker 0406 Nunca cambies una vida por un momento Y esto Cristian Basker quiere poner porro con esa descripción Nunca cambies una vida por un momento Felicitaciones Cristian ¿De qué país sos? Esperá que me cambia el nombre a Cristian De Ecuador, buenísimo Felicitaciones Y contame, ¿querés los 15 USDT o querés algún grupo VIP? A ver A mí me gusta mirar sus perfiles Este pone muchas frases, el amigo Cristian A ver Uh, miren esta frase que puso Cristian La gente no tiene paciencia para construir un negocio por 3 años Pero tiene la paciencia para ir a un trabajo durante 40 años Es igual a Ril que subí Es igual VIP De Binarias Perfecto, Cristian Hablame privado de Teheran Y después te bueno Felicitaciones Y vamos a seguir sumando Cuento gente, les cuento Cuando se unen a un VIP mío A un grupo VIP Sea Binarias Forrest o Cripto Por favor Mirate las instrucciones 20.000 veces Y habla conmigo lo que haga falta Porque si quemas la cuenta Cuando nosotros tenemos resultados buenos Es porque algo hiciste mal Y si algo hiciste mal Es porque no viste las instrucciones No las entendiste O no hablaste conmigo Apenas veas algo raro Hablame Yo estoy para ayudarte Pero si vos no me hablas Yo no me entero Como te estás yendo Hablame todo el tiempo No pienses que me molestás No, yo respondo todo Estoy para eso Respondo todo Cuando te dan un respondente Es porque pasa esto Tengo muchísimos mensajes Que lo ponga en día Entre hoy y mañana Bueno, ya es mañana Bueno, que lo ponga en día hoy Porque ya son las 12 Lo ponga en día hoy Pero hablame todo el tiempo Y si no estás en el grupo VIP Y querés info Hablame igual ¿O tenés alguna duda? Hablame igual Así que Eso gente Estoy para ayudarlos Son mi equipo ustedes Uy, le pegué el micrófono Y si quieren Ser parte de De grupo VIP O lo que sea Para ustedes Que están en el VIP Ahí de cuentito Ya sea en robot O lo que sea, Cris Así que bueno, gente Díganme Ya terminamos Zoom Porque me tengo que ir Díganme ¿Les gustó o no les gustó? Me tengo que ir con los pibes A fuego porro Toda la noche No, mentira Voy al gimnasio Voy a subir historia Voy a subir historia Para que vean Que me voy al gimnasio Díganme ¿Les gustó o no les gustó El Zoom? Díganme todo 1 Olienfaz 2 2 No sé qué es No sé Supongo que tienen que ver Con el 1 y el 2 Buenísimo, buenísimo Muchas gracias a todos Por sus palabras Y también Síganme en Instagram Porque a veces Sago vivos ahí Les voy a mandar El link de este Instagram El de Crypto Síganme En el Instagram de Crypto A todos van a Google Y sí, ya le diste ganas A todos Luis Síganme en el Instagram De Crypto Y en el de Brainy Que A ver si lo encuentro Me cambié Las fotos De perfil Para intentar conseguir La verificación Porque tengo que tener Una foto mía Y mi nombre Y para combatir A los estafadores Porque la verificación No es paga Pero si no tienes Tu nombre Acá me puse mi nombre Muchos me conocen Como Javier Pero Javier Es mi segundo nombre Sí Mi nombre Mi nombre es Tomás Pero yo me puse Javier Porque en un principio Me daban vergüenza Me daban miedo Poner mi nombre real Pero No pensé que Que iba a llegar a tanto Entonces Por eso Yo soy conocido Como Javier Pero me llamo Tomás Y es por eso que Digo Tomás Javier Porque soy conocido Como Javier Todos me dicen Javier Pero dígame Como quiera Tomás o Javier No me importa Así que Eso gente Cualquier duda Que tengas Preguntan Me hablas Me seguís en las redes Y como siempre digo A seguir sumando Dígame todos Esto por hoy bro Eh sí Ya terminamos bro Dos horas de grabación